Doctor Leandro, bueno, ha llegado nuevo equipamiento y lindas novedades más allá del COVID. Vamos a hablar de otra cosa. Sí, sí. Bueno, primero buen día a todos. Vos sabés que llegaron equipamientos para el servicio de odontología, un compresor, un esterilizador e instrumental para el Hospital San Roque y está por llegar también otro silencio odontológico para mejorar la atención, ¿no es cierto?, odontológica de los pacientes. Estamos viendo en estos tiempos que está habiendo muchos pacientes con accesos dentarios, problemas odontológicos y bueno, se entiende a veces por la pandemia y demás que seguramente no se consulta oportunamente, pero aquí se está trabajando y se está viendo y veíamos la necesidad de contar con este equipamiento que bueno, ha llegado desde el Ministerio y se va a sumar al equipamiento que vamos a recibir seguramente cuando se dé la inauguración de la parte de los consultores. En definitiva, esto que se recibió que... Esto es todo para potenciar lo que es compresor, aspirador, que son equipos que se necesitan para el nivel odontológico, también un esterilizador y el instrumental quirúrgico para la cirugía de la parte bucal. Bueno, otra noticia importante también tiene que ver con lo que es la recolección de residuos patológicos. Me decía que también hay novedades en cuanto a esto. Sí, estamos muy contentos. Desde el Ministerio de Salud Pública, a través del Ministro y del Gobernador, era una prioridad, ¿no es cierto?, el manejo de los residuos patológicos en esquina. Es por eso que ahora tenemos un contenedor de residuos patológicos del hospital, es decir, todos los residuos que salgan del Hospital San Roque son almacenados en esta heladera, este contenedor que mantiene estos residuos y lo que se hace es una vez o dos veces por semana viene un camión desde Corrientes y los lleva a esos residuos, de tal manera que hacen un tratamiento de los residuos de pacientes COVID, pacientes de diferentes tipos de residuos, para que no queden, digamos, esto desechado en cualquier área. De hecho, de esta manera se previene propagación de enfermedades y, bueno, se hace un manejo más seguro de los desechos. También ayuda seguramente a la ecología, ¿esto tiene que ver con...? También, imagínate que, por ejemplo, desecho a un paciente COVID que quede en la vía pública. Eso es todo un riesgo, de hecho de esto se trata, tratar de eliminar todo tipo de desechos, infecciones que queden ahí y el camión maneja esto a nivel provincial y los lleva y, bueno, hace un tratamiento efectivo de los residuos patológicos. Hablamos de jeringas, gasas... Jeringas, gasas, después tejidos, gasas con... Bueno, todo lo que sea residuos orgánicos es lo que se elimina allí y, bueno, queda... O sea, se está haciendo un trabajo muy minucioso y, sobre todo, se apunta, ¿no es cierto?, a que esto... a cuidar al medio ambiente y a cuidar a la población. Bien, doctor Cortito, continúa la vacunación, los bisopados, mañana también, martes, sábado... Mañana estamos vacunando también 500 primeras dosis de Sputnik, hoy estamos dando 500... 600 primeras dosis de Covishel o AstraZeneca y, bueno, nosotros también vamos a recibir 100 dosis más de Sinopharm. De esta manera vamos a... y la semana que viene también Sinopharm, que son segundas dosis para la gente que ayer vino. Ayer vinieron 150 personas que se han vacunado, pero notamos también que había más de 150, para lo cual anotamos a estas personas y vamos a estar llamando para... seguramente para el lunes, martes, para que vengan a darse su segunda dosis de vacuna Sinopharm o vacuna china. Bien, y para cerrar en cuanto a casos, ¿bajó un poco en los últimos días? Estamos en una meseta que está descendiendo a poquito, en los últimos 10 días tenemos 276 activos positivos, el día de ayer fueron 14 los positivos, sobre un total de 160 bisopados, y hoy estamos, se está bisopando en este momento. Lo que estamos viendo es que, si bien tenemos altos los casos todavía, lo bueno es que no se multiplicó, no se duplicó. Esto quiere decir que de a poquito estamos, digamos, cursando esta... y de a poquito, si seguimos con todas estas medidas y cuidándonos, digamos, el horizonte es optimista y bueno, podemos ir saliendo de esto. Pero esto depende mucho del compromiso de todos los equinenses, que se está empezando a ver, ¿no es cierto? Están disminuyendo el número de casos positivos y están disminuyendo, digamos, de los enfermos porque se van dando de alta.